Grado de Ingeniería Biomédica Ingeniería Biomédica Medicina Biología Humana Medicina Grado de Ingeniería Biomédica Biología Humana Yo creo que hay un futuro bastante invertido en esta nueva carrera, sobre todo en una universidad tan internacional como la Pompeu Fabra. Me enseñaron cómo era la universidad, cómo trataban a la gente y me gustó bastante y también es como esta carrera, pues, es como un poco única, entre comillas, porque no lo he encontrado en otras universidades. He escolhido Biología Humana porque me gusta mucho la Biología, siempre se me ha dado muy bien y también me gusta mucho la Medicina y como son dos carreras que están relacionadas. Pues esta etapa espero, no sé, que sea muy gratificante, que aprenda mucho, que madure yo como persona y conocer nuevos también nuevos ambientes y nueva gente. ¡Gracias por ver el video!